¡Bienvenido, bienvenida! Depende del caso a este programa, Pipica 62, parte 2, porque este especial de cerveza de Almería, lo hemos dividido en dos partes Sí, hemos tenido suerte y así tenemos más contenido Claro, claro, así os sacamos dos cositas al mes, que últimamente vamos ahí un poquito y... Sí, un poco que nos pilla el toro Y también os digo, el sacar lo podríamos haber juntado todo, pero el sacar programas de hora a 20 minutos, al final se hace un poco pesado Sí, sí, sí. Somos guapos, somos buena gente pero hora a 20 minutos aquí, con dos desgraciados. De hecho, yo reconozco, por ejemplo ahora que... Bueno, es curioso que me estoy ofreciendo en los podcast ahora, llevo haciendo podcast tres años. Sí, sí, es bastante curioso Pipica. Y sigo varios podcast De hecho, tenemos que decir que Pipica tiene la costumbre de no escucharse en los programas. Yo no me he escuchado nunca Pero porque no me da la gana Pues a ver si ahora que te estás aficionando a los podcast te escuchas a ti mismo Yo aquí veía a darlo todo Claro que sí. Bueno, pues te tengo que decir que eso, que si no has escuchado la parte 1 de este programa 62 te recomendamos, porque entrevistamos a Jorge que tiene un tarruna y en Mojácar y la verdad es que nos ha sido una entrevista La más que interesante. Antes de escuchar este podcast, escucha el anterior Exacto. Escucha el anterior porque este va unido al otro. Claro, programa 62, parte 1 A ver, este es el de chuflar, que sabemos que es el que más os va a gustar. Bueno Y el otro también, yo creo. Este a nosotros también nos han gustado los dos. La verdad es que sí A mí me ha gustado la entrevista un montón. Claro que sí, claro que sí Os volvemos a decir, mirad, para la gente que tiene YouTube y que nos ve en el Tirtor y en el Facebook, y si no aunque, bueno, la gente que nos ve en vídeo lo está viendo ahora mismo. Tenemos camisetas de Cerveceando Poscas aquí con nuestro logotipo y la frase, otra cerveza, por favor en múltiples idiomas, por si quieres viajar a cualquier sitio del mundo, pues tú te señalas si no sabes el idioma y te ponen ahí otra cerveza. Por favor, ¿dónde las puedes conseguir? Pues si te vas a la tostadora que es una página web de esta de camisetas, que igual ya has pedido alguna vez ahí, buscar Cerveceando Poscas, y tienes ahí tenemos camisetas, tenemos mochilas, tenemos bolsas, tenemos incluso pipica, comederos, patos, tú, mascotas. O sea, que tenemos de todo y cada vez que compras Alwire, la tostadora nos da un eurito para seguir comprando cerveza y seguir podiendo producir aquí. ¿Produciendo el podcast? Claro, claro, porque esto al final las cervezas que nos bebemos, las tenemos que comprar muchas. Otras no las regalan, pero otras hay que comprarlas, hay que soltar dinerito, pipica. Entonces, nos haces ahí el favor y tú te llevas un pedazo de camiseta de Cerveceando Poscas o de lo que quieras. Si no lo encontrases en la tostadora en Google te metes en cerveceandoposcas.com y te vas ahí una cosa que pone tienda y te llevamos directo para que sea fácil y sencillo el que nos la puedas comprar si lo tienes a bien. Si lo tienes a bien, te lo agradeceremos eternamente. Igualmente, para la gente que nos ve en vídeo, ya sabes que tenemos aquí una pantalla que nos acompaña siempre y mira, si quieres salir aquí, nos mandas un e-mail con tu foto tuya o de tu mascota o lo que quieras que pongamos a cerveceandoposcas.com como tenemos aquí a Antonio Madrid ahí con los cuernos haciéndonos y nos acompaña durante todos los podcast. Así que esto es Cerveceando Podcast Como siempre, como fondo a nuestras palabras, el Tiberian que os recomendamos que escuchéis su último trabajo, el Nertos, que está que te cagas. Este Nerto está cojonudo. Y también deciros que si buscáis en YouTube Certiberian y os vais a un documental que han sacado por el décimo aniversario En el minuto veintitantos No lo vamos a decir para que se lo vean entero, pero entre el minuto veinte y el cuarenta salimos por ahí a dos personas que igual conocéis. Y las voces seguramente os suenen si nos escucháis todos los meses, como hay mucha gente que estáis siempre al otro lado Y bueno, vamos a pasar ya. Gracias a la gente porque el otro día hablando contigo Sasa ¿Cuántas escuchas en total hemos tenido ya? Pues llevamos ya solo en la parte de audio vamos a hacer pipica seguramente cuando salga este programa estaremos ya en torno a veinte mil en la parte de audio. Veinte mil personas nos han escuchado distintas. Claro, claro. Y en la parte de vídeo ya hemos pasado en torno a mil quinientas. Muchas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias. Nos ayudáis y nos nos, bueno, no iba a decir nos forzáis nos nos instáis a seguir generando contenido cervecero. Nos motiváis. Exacto no me saliera la palabra. Nos motiváis para que hagamos más contenido y cervecero para daros a vosotros y que estéis ahí contentitos. Exactamente exactamente. Y bueno, pues vamos a hacer la cata y vamos a seguir hablando de cervezas de la zona de Mojácar. Lo que os dije en el episodio anterior que por eso remitimos a la parte uno de este episodio 62. Yo estuve por allí el verano, a finales de verano del año 2023. Conocí a Jorge también. Gracias a conocer a Jorge pues conocimos a Santi de Insania Crasvir que también tenéis aquí un programa de sus cervezas que podéis encontrar. Y bueno, pues ya que estuve por allí por la zona hago lo que siempre hago. Pues miro por allí y me traigo cervezas de por allí por la zona y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a pasar a la cata y a contaros pues algunas cositas de las cervezas de la zona de Almería. Y me paso ya Pipica al otro lado. Vente para acá Sasa, vamos a ir abriendo la cerveza y me vas contando ver que esta cerveza, porque ya veo que se llama Time Flies, como nos dijo en el episodio anterior, Time Flies In Mojácar. Esta Pipica es una de las cervezas que ha fabricado, que bueno, que ha fabricado y que fabrica Jorge en colaboración con, bueno, en colaboración digamos, él no tiene todavía fábrica como nos contó en el episodio anterior, pero la fabrica a través de distintas fábricas. Es una cerveza, es una cerveza propia suria y esta se llama Time Flies, Time Flies In Mojácar, que esta es la que cuando yo estuve por allí, la tenía. También bajo petición y me lo ha dicho Pipica, y esa no la tenemos, no la vamos a poder catar, fabricaba y fabrica otra que fabrica Pipica, una Belgian triple, que se llama Mojácar, que está que te cagas, pero bueno, esa la vamos a dejar porque digamos, no es tan reconocida. De esta cerveza, Jorge, ya nos ha dicho, nos dijo en el programa anterior, que ha vendido ya más de mil litros y la verdad, pues lo que nos comentó en la parte uno del programa. Es una cerveza, digamos, para aquella persona que todavía no es aficionada a fondo, a nivel de un poco de friki de la cerveza, pues puede ser un primer paso entre, si te gusta la cerveza como refresco, esa cerveza lagre industrial, y quieres proponerle el salto a descubrir muchos más estilos cerveceros, pues igual, según Jorge, nos puede ser una buena cerveza, para dar ese salto. Pipica. Sí, Jorge nos dijo que era una rubia, que además lo veíamos, que iba a ser maltosa, pero que sobre todo, que lo dimos a disfrutar, es más cítrica y bijoyada cítrica. Sí, y un poco floral. Y floral. Pero bueno, vamos a verlo. Te digo un poco características técnicas. Esta Time Flies en Mojacar. ¿Está en Antap? Vale. Sí, sí, por supuesto que está en Antap. Tiene, hasta la grabación de este podcast, Pipica, tiene tan solo 14 valoraciones. Yo ya la valore en su momento, así que si la puedes conseguir, si vas por allí, por el Tarru, la puedes conseguir en botella y seguramente la tengan también en barril. Tiene 14 valoraciones, tiene una media pipica de valoraciones en Antap esta cerveza de 3,67 y eso, estamos ante una cerveza de 4,8 grados de alcohol. Ingredientes pues agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. Y la verdad es que es una cerveza que la etiqueta está muy guay. Me gusta mucho porque sale así un atardecer con unas palmeritas y una señora tomándose una cerveza allí enfrente de la playa. Que esto, más o menos, lo puedes hacer si vas allí a visitar a Jorge, a de Tarru, en Mojácar, pues está muy cerquita de la playa y te puedes degustar unas cervezas artesanas que lo vas a flipar. Cuéntame un poco, Pipica, a ver qué te parece. A ver, vamos, de momento lo que he visto es que ahora mismo hace buena espuma, pero de duración, un poquito. Dura un poco, le podríamos pedir que durase un poco más. Vale. Pero bueno, también tenemos que decir que Jorge, como es medio inglés y le gusta la cerveza con poca espuma, pues igual es que está chaposta. Claro, podría ser, podría ser. Puede ser, puede ser. Es decir, que si que deja una capa blanca, que animo de momento a estar acompañándonos. Es rubia, efectivamente no, como puede la gente verlo en los vídeos de YouTube, puede ver el color que tiene. Sí que es bastante más opaca, podemos verlo. Y el aroma... A nivel de aroma se puede apreciar, por un lado, las maltas, como buena cerveza lager. Pero el cítrico sobre todo. Y por otro lado se aprecian ya aromas cítricos. Pipica le está pegando ya el primer trago, acaba de pasar por su garnate, frunce un poquito el ceño. Cuéntame, Pipica, tus impresiones. A mí no, bueno, cuéntalo a todos los oyentes. Yo cuéntalo a todos los oyentes lo que digo, que animo, por ejemplo, me ha resultado muy fresquita, por cierto, con el segundo trago. Estamos hablando que la base, Pipica, es una lager. Estamos, lo que nos dijo Jorge en el programa anterior, esa lager que le puedes proponer a un no cervecero para intentar evolucionarlo a que vaya descubriendo mucho más, que hay más vida allá de la cerveza lager industrial que puede encontrar en el supermercado. Es una cerveza sabrosa, ¿de acuerdo? La voy a intensa, o sea, de larga duración en el paladar. La veo, una lager, pero se nota que es una lager artesanal. Me explico, porque claro, a fin de principio... Porque tiene más matices, no es solo el refresco. Efectivamente, a principio te refresca, está buena, pero al final notas, como decía Jorge, que hay cositas. No solo hay cereal, no solo hay malta, hay cositas. Cositas muy fresquitas, por cierto. Sí, sí, sí. Cositas muy fresquitas. Estamos en Albacete, tenemos que decir que aunque esto salga en febrero, estamos grabando a finales de enero y está haciendo un calor que te cagas. O sea, que esta cerveza nos está pegando en enero, pero vamos, de la hostia, ¿eh? De puta madre. Maldito cambio climático. ¿Qué más me puedes contar de esta Timefly sin Mojácar? A ver, yo te estoy diciendo que, por ejemplo, ahora mismo la noto, como dijo él, una cerveza, la veo interesante para comenzarte las cervezas artesanas. Para evolucionar un poco más, no solo del artesano, sino, oye, que hay cerveza, hay vida más allá de la Mao y de la Alhambra y de la que tengas, la lager industrial que tengas por tu zona, ¿no? Está muy buena, ¿eh? Está, está buena. Está rica. Yo es que esta ya la he probado, entonces por eso te digo que a mí ya en su momento ya me sorprendió y al ácate. Cuéntame tú, cuéntame tú, un poquito. Pues a ver, el resumen, lo que te digo, una cerveza muy bien hecha. Eh, mira, deja el cerquico también. Sí, sí, como te gusta, como te gusta cerquico, pipica, ese cerquico bien hecho. Es una cerveza, pues, lo que te digo, si te gusta, si todavía no arda el paso de salirte un poco de la zona de confort, de la lager industrial de toda la vida que puedas tener en cualquier supermercado, pues efectivamente es una cerveza interesante para dar ese paso. ¿Por qué? Pues porque tiene todo el tema de sabor a malta, digamos, de las cervezas tradicionales, de la que se ha bebido de toda la vida en casa y que no se sale de la industrial, pero tiene ese toquecico extra. El regusto, el regusto cambia. Claro, claro, al principio. No pienses en un amago, no es así. Claro, no, no, no pienses en un amago. Al principio tienes una cerveza muy maltosa con sabor a cereal, pero luego haces la boga, pum, aquí hay cositas, hay vida más allá de las lagers industriales. Está fresquísima. Sí, sí, no, esto normal que nos ha dicho, que allí ya llevan vendidos más de mil litros en nueve meses, pues vamos. Está fresca, y ahí es mojaca que como no hace calor salen en verano. Yo te digo que vamos, tú y yo vamos gacar y de estas, de los mil litros le ayudamos en veinte o treinta en dos tardes. Y en media. Luego ya que nos lleven en carretilla donde tengamos que dormir. Pero la verdad es que sí, efectivamente, tal y como nos adelantó Jorge, que por cierto fue un placer hablar con él y tener una entrevista más que interesante. Lo bueno es que no tiene demasiada gradación, que tiene 4,8 grados, que es una cerveza que no es muy alcohólica. Que puedes beber dos pintas sin problema. Me encanta de esto y disfrutarlo. Por cierto, lo que dijo en la entrevista que le hemos hecho, os remito al episodio anterior, que dice que para él las cervezas siempre de 5 grados para abajo. ¿Para qué? ¿Para que te pueda echar dos o tres pintas sin problema? Sin problema. Claro que sí. Pues oye, hasta aquí está esta cerveza Time Flies en Mojácar, que puedes encontrar si vas a The Tap Room allí en Mojácar, la encontrarás seguramente en barril y si no en botella. Y la verdad es que nos ha gustado mucho Pipica. Es que estoy buscando, mientras, la puntuación que le puse en Antat, dime a ver tu nota sobre 5. A ver, a ver, a ver. Le acabo de hacer la entrevista, o sea… Bueno, no creo que se enfade, no creo que se enfade. Ya sabes que aquí tenemos que decir, bueno, ya los oyentes, si acabas de llegar, te lo decimos, pero los oyentes que sois ya fieles, lo sabéis. O sea, nosotros no somos profesionales, no somos catadores profesionales de cerveza, simplemente damos nuestra opinión. Efectivamente, hay algunas que nos gustan más y otras menos, pero es una opinión totalmente personal. A ver, he de decir que no es mi estilo cervecero favorito, sí que, en cambio, me gusta también mucho. Me ha sorprendido que es bastante refrescante, a lo mejor un poco más de maltosidad le hubiera hecha en falta. A lo mejor, digamos que lo cítrico para mí como que excede. Por lo cual, yo ahí a lo mejor un 3.75 sobre 5 en Antat puede ser una buena nota. Un 3.75. 3.75 sobre 5, muchachos, es notable alto. O sea, notable alto, bien. Porque esta cerveza, que está muy buena, es muy sabrosa, es larga en el paladar, que es una de las cosas que… Sí, sí, aguanta, 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 que eso está guay. No pasa como las industriales, que es pasar por el carnate y ya, a los dos segundos, ya te tienes que pegar otro trago porque no sabes ni lo que sabes. Estoy hablando contigo y aún la estoy saboreando, la estoy regustando. Estás haciendo así con la lenguica y… Eh, ve, 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 como te conozco. Por lo cual, en ese sentido, sí que la valoro más. Y se nota que es una cerveza muy bien elaborada, perdón. Por lo cual, un 3.75 creo que es una nota bastante buena. Bueno, y tanto. Yo le voy a poner un 3.5 sobre 5. Me ha parecido una buena cerveza. Oye, las Lagers, aunque digamos es el estilo que muchas veces… Es que es una Lagers. Bueno, a ver, una Lagers bien hecha. Cuidado. Una Lagers bien hecha. Cuidado, que es complicado. De hecho, Rafa de Calvill-Curtur ha vuelto a sacar este año el concurso de Homebreak, pues 6 de Lagers, que es un concurso de cerveza casera donde solo participan las Lagers. Es decir, el hacer las Lagers, aunque parece que con el tema industrial es lo más fácil, hacer una buena Lager es complicado. Y lo bueno es que si está bien hecha, mancho, entra esto como el agua. Sí, la verdad es que hoy lo que me ha gustado, sobre todo, es lo fresquita que está. Bueno, exacto. Y mira, ya terminando con esto, acércate un poquito a la cámara. Sí, voy para allá. Para la gente que nos ve en los vídeos y enseñas la etiqueta, la etiqueta, porque la etiqueta a mí me mola muchísimo. Muchísimo. Una puesta de sol donde sale una mujer sentada en una silla, una palmera al lado y tomándose un birrote ahí, como Dios manda. O sea, que si alguna vez estás por allí por Mojácar… La única crítica que le diría es que esta foto no puede ser en Mojácar porque sale el sol en el agua. O sea, se va amaneciendo. Claro, sí, bueno, sí, la verdad es que sí. Claro, es una mujer que está viviéndose una elitrona así de mañana, por la mañana temprano. Ha madrugado y ya es un cerveza por la mañana. Pero ¿y por qué no puedes beber cerveza por la mañana? Ah, vale, vale, digo, porque claro… A ver, cuando aquí es por la mañana… Porque hay gente que dice es que hasta las 12 no puede beber cerveza, correcto, pero a las 8 de la mañana aquí, en Japón igual son las 6 de la tarde. Por tanto, ya puedes beberte una cerveza. Yo bebo con el horario japonés. Claro, o con el ruso. Tú te tiras para la derecha, Pipica. O sea, tú te tiras a países de la derecha y ya está, que es muy pronto, pues te vas más para la derecha, te vas más para el este y punto, pero es la 12. Claro, en cualquier momento es más de las 12 en cualquier parte del mundo, a la hora que sea. Así que, ¿qué quieres cascarte una cerveza a las 8 de la mañana con el amanecer? Pues te lo cascas y punto. Perfecto, perfecto. Oye, hasta aquí esta cerveza Time Flies en Mojácar y vamos a seguir degustando más cerveza artesana de la zona de Almería, aquí en CERVECEANDOPODCAST, el podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. Los días 1 y 15 de cada mes, en todos tus dispositivos, un nuevo episodio del podcast. Vota en las batallas y valora tus cervezas favoritas en la web cerveceandopodcast.com. Vamos con la segunda cerveza de este especial de cervezas de Almería, esta parte 2 del programa 62 de cerveza de Almería. Te remitimos a la parte 1, si no lo has escuchado, donde hicimos una entrevista a Jorge del Tarrún de Mojácar, que fue más que interesante, y seguimos con... Tengo que ir, tengo que ir al Tarrún. Claro, claro, claro. Y si vas por allí, le saluda, le dice, oye, que vengo de parte de lo de CERVECEANDOPODCAST, que ya verás cómo te va a tratar excelentemente. Y vamos con otra cerveza, Pipica, y oyentes, en este caso nos vamos con una cerveza de la fábrica Cervezas El Cabo, y estamos hablando de la cerveza que se llama Paylain. O sea, que el nombre ya te dice lo que te vas a beber. Estamos ante una cerveza Paylain American. Es una cerveza artesana, ¿de acuerdo? De cerveza y Alcabo, de Almería, de Lucía, ¿de acuerdo? Y es sin filtrar y sin pasterizar. Exactamente. Te digo más cositas. A nivel de Antab tiene 405 valoraciones, Pipica, con una media a la grabación de este podcast de 2,96. Estamos ante una cerveza de 5,3 grados. ¿Y qué te puedo contar de Cervezas El Cabo? Pues efectivamente, es una cerveza artesana, una micro cervecería de Almería. A la grabación de este podcast tiene 15 cervezas registradas en Antab, con más de mil valoraciones y una media de todas ellas de 2,96. Te cuento un poquito la historia sacada cositar de su web, ¿vale? El origen, nos cuenta y dice nuestra historia, es una exploración y descubrimiento, guiada por el deseo de probar y descubrir nuevos sabores. Cada botella de cervezas El Cabo es un capítulo de esta aventura, en la que cada receta, desde nuestra refrescante lager, pasando por la particular pale ale, que es la que tenemos aquí, y la distintiva variedad de trigo, hasta nuestra recién lazada sesionipa sin gluten. Cuenta con una parte de la historia. Más cositas. El compromiso. A ver que lo tengo por aquí. Uy, la espumita más buena hace. Olé, olé, olé. Madre mía, qué lujo. Voy a terminar de leerlo rápido porque quiero probarla ya. Tú si quieres ver entre medias le puedes ir haciendo un poquito el tiento. En cervezas El Cabo estamos comprometidos con la calidad. Eso significa que solo utilizamos los mejores ingredientes y seguimos métodos tradicionales de elaboración. Pero también significa que estamos constantemente aprendiendo, experimentando y buscando formas de mejorar y ampliar nuestra oferta. Más cositas, dice desde el corazón. En el corazón de nuestra aventura encontramos el valor inestimable de nuestra comunidad. Los comercios, bares y restaurantes locales han sido aliados fundamentales en nuestra historia, ayudándonos a llevar nuestras cervezas a más personas y creando un espacio para que los amantes de la cerveza puedan disfrutar de nuestros productos en un ambiente incomparable. Y al final de su web, dice, invitamos a todos los amantes de la cerveza a unirse a nuestra aventura, a descubrir nuevas experiencias y cervezas. El Cabo, más que elaborar cerveza, creamos experiencias. Vive una aventura extraordinaria con nosotros. Hasta aquí, pues, toda la información que me ha parecido interesantes son mensajes que se lanzan a través de la web, digamos, para entender un poquito el concepto de la cerveza. Y hablando de mensajes, también aquí da un mensaje de la botella. Claro, cuéntanos. Como vamos a hacer la cata nosotros, también pone aquí, y aparte de los ingredientes, que pone ingredientes, agua, mata de trigo, avena, gluten, lúpulo y levadura, de acuerdo, pone nota de cata. ¡Ay! Y dice, cerveza de baja graduación alcohólica, muy poco amarga, con aromas y gustos florales característicos de los lúpulos. Claro, o sea, estamos ante una Pale Ale American, que vamos a ver si coincidimos o no. Cinco graditos tiene. Cinco graditos, la verdad es que es una cerveza que no es muy extremadamente alcohólica, y ya Pipica ha echado una espuma más que interesante. Ha tenido cierta retención, porque lleva un ratito en el vaso y sigue teniendo ahí en torno a cuatro milímetros de… Sí, la cremita pone encima, pero se ha ido pronto la espuma. He de decir que, por ejemplo, lo que es el color. Bueno, lo voy a decir yo, porque tú… Claro, yo los colores ya sabes que entre el marrón y el verde a veces no veo ninguno. O sea que… Bueno, para que la gente… Bueno, los que están viendo en YouTube, obviamente, o en YouTube, en mis vídeos, en los vídeos. Lo están viendo ahora mismo el color que tiene. Es un tono, para así decirlo, de un tono miel oscuro, ¿de acuerdo? Para así la gente que no lo entienda. ¿Te cuento un chiste, Pipica? Venga, a ver. ¿Qué prefieres? Madre mía, madre mía, madre mía. Si te pregunto un chino… Vamos a perder los dientes por tu chiste. Bueno, pero alguno vendrá. Pues no te lo cuento ya. Era el chiste de que si prefieres miel da o miel de gala. Me ha venido a la cabeza ahora. Madre mía. Es que es malo, ¿eh? Bueno, quitando este chiste, este homenaje a Arévalo… Sí, sí, sí. Es un chiste rancio y caposo. Caposo y rancio, totalmente. Claro, pero es que tengo más años ya que un bancal casi, ¿sabes, Pipica? Yo intento ser moderno, pero… Pero no. He vivido mucho rancio. Eres el señor más disfrazado de Jimbo. De hecho, hace muchos años tenía un libro que se vendía que se llamaba Chistes Verdes. Chistes Verdes. Y no te digo lo que había ahí, Pipica. Bueno, vamos a la parte cervecística. Volviendo al tema cervecero, lo que quiero decir es que, por ejemplo, tiene un color de… Un tono miel así, oscuro. Sí, bastante opaco. La verdad es que la luz pasa poco. Sí, y al tono burbuje que tú… Se puede apreciar cierto burbujeo. Pero no demasiado, ¿eh? Sí, la verdad es que no se aprecia demasiado. No sé si es porque tiene poco o porque como no traspasa la luz, pues no se ve. Cuéntame un poquito a nivel olfativo. A nivel olfativo no tiene demasiado aroma, es decir… No tiene demasiado aroma, pero ya se aprecia toques maltosos, Pipica, y aprecio yo algo frutal. Pero ya te digo, le falta un poquito de aroma. Más que frutal, cítrico. Cítrico también, sí, lo aprecias cítrico. Pero bueno, ahora mismo… Bueno, también puede ser fruta cítrica. Porque el limón es una fruta. Claro, claro. No, pero ya sabes por dónde voy. Yo en la parte frutal le tiro más la parte de florecillas. Cuando digo frutal suele ser más parte florosa. Y bueno, Pipica está echando el trago, mueve los labios como un pajarico cuando bebe agua. Ahora se ríe y cuéntame un poquito tu nota de cata, Pipica. A ver qué aprecias. Estoy haciéndola tranquilamente. A ver, vamos a ver poco a poco. Claro, es que en este nuevo formato, Pipica, como tenemos que catar ir hablando, a veces se nos hace un poco complicado. Claro, no es nada fácil como ir… Claro, como cuando lo hacíamos en casa, degustando, escribiendo nuestras notitas. Ya te inspirabas y… Pero estos son los tiempos modernos, Pipica, que corren aquí a tope. Cuéntame qué te parece. Pues es curioso porque a pesar de decir que no es muy amarga, yo la noto un poco amarga, ¿eh? Yo tengo que decir que… Le noto medianamente bien de cuerpo, ¿vale? Le noto toques maltosos. Le noto también un poquito el toque alcohólico, pese a que solo tiene 5 grados. Es decir que… Pero en el gusto me da un poquito… La verdad es que esta cerveza es un poco difícil de analizar, ¿eh? A ver… En cuenta que otras cervezas lo tenemos claro, ¿eh? Oye, destaco esto y tal. A ver, sabe a… A ver, es malta tostada. Es que, claro, estoy ahí mi paladar… Es que mi paladar es más lento que mi cerebro, o sea. Y estoy analizándola poco a poco. La verdad es que lo que te digo, que esta cerveza es un poquito difícil… O sea, igual es para bien, difícil de destacar algo porque es bastante… A ver, es maltosa, pero no es… Aunque ponga 5 maltas, no sé, pero va bastante… Bueno, o más intensas en malta. Sí. La veo una cerveza un poco suave y, como dices tú, del regusto alcohólico también se lo notó. Sí. Y el cítrico ese que yo me he imaginado en el olor, aquí no se aprecia en nada. No, no, no. Yo el cítrico no, le da un toquecillo floral por el tema de que es peyleil y probablemente por la levadura, pero poco. Y tiene regusto alcohólico, ¿eh? Sí, el regusto que deja es alcohólico. No he terminado de convencer ese regusto que deja al final. No soy especialmente fan de eso. A ver, no está mala, ¿eh? A probar o a probar, ¿vale? Además, si la ves por ahí, si vas por la zona de Almería y tienes oportunidad de comprarla, o sea, cómpratela ahí, la pruebas y nos dejas un comentario en Ivos, que ya sabes que Pipica, que cada vez, Pipica y yo, cada vez que nos dejáis un comentario en Ivos. Y también os tengo que decir que lo podéis dejar en YouTube, que nos gusta mucho ahora también. Si nos lo dejáis en YouTube también, nos vamos a echar una cerveza, cada vez que nos dejes un comentario, hombre. O en Twitter o de la gana. Donde queráis. Especialmente, mira lo que te voy a decir, Pipica. Ya sabéis que… En X. Bueno, es verdad, ahora es X. Oye, tenemos que hacer los patreons de ese. Ya tenemos, lo que pasa es que no le damos caña. Tenemos patreons, tenemos de todo, Pipica. O sea, no cogemos un duro de nada, pero tenemos de todo. Te tengo que decir, Pipica, y a los oyentes ya sabéis que si nos dejáis un comentario en Ivos, nos bebemos una cerveza a tu salud. Si nos lo dejáis en YouTube, vamos a hacer la misma oferta. Si nos dejáis un comentario en YouTube, echamos una cerveza a tu salud. Pero si nos lo dejas en TikTok, Pipica, nos vamos a tomar dos cervezas a la salud del que nos comente cualquier vídeo en TikTok, que nos hace especial ilusión. No me termine de comer cesta cerveza. Está buena, pero me ha gustado más adelante. A ver, coincido contigo en que la cerveza está buena, pero fíjate la dificultad que hemos tenido en el análisis. Le falta algo porque, mira, es intensa, pero es que el intenso que tiene es que deja sabor alcohólico al final. El sabor maltoso dura esto en el paladar. No me entusiasma especialmente esta cerveza. La verdad es que, a ver, normalmente cuando analizamos cervezas en directo lo tenemos bastante claro el destacar unas cosas u otras y esta, fíjate, la dificultad que estamos teniendo en destacar algo. Sí que es cierto que es una cerveza que, a ver, está buena, tiene cierto regusto alcohólico, pero no nos aporta mucho más. Igual es nuestro paladar que está un poco atrofiado, pero bueno, oye, si la consigues… A ver, que no somos catadores, ¿eh? Claro, claro. O sea, que aquí nadie se ofenda, ¿eh? Que también es cierto que, a lo mejor, una cerveza que no destaque en nada puede ser su virtud. Es decir, que sea redondita y que ahí se quede. Sí, a ver, es una pilil. Sabes a lo que vienes también. Exacto. Sabe así, te gusta, bien. Pero no, yo no estoy catando, digamos, su estilo. Estoy diciendo cómo sabe la cerveza. Exactamente. Y entonces que en este sentido, digamos que a Bojón le faltanían matices que para mí probaría más. Yo le voy a poner Sasa… Pues mira, le voy a poner un 2.75. Pues mira, vamos a coincidir en un 2.75. Mala no está. Está un poquito por encima de la media. Un poquito por encima de la media, no está mala, pero… No nos sorprende en nada, ¿no? Pero las he probado mejores y no sé. No, y que tampoco te dice algo que diga… No diga, ¡Madre mía, mañana me compro mil! No, o que tenga unas características que le hago un poco especiales y decir, ¡Hostia, pues mira, de esta cerveza destaco esto! No nos ha terminado de convencer… A ver, tiene más cervezas, al cabo. Si podemos conseguir algunas más, seguro que las otras nos gustan un poquito más, pero bueno. Claro, es que esto no es una… Es que, a ver, el problema está que nos sabe mal no decir nada bueno o excelente o nada muy bueno de una cerveza. Pero bueno, a ver… No, nos sabe mal de una cerveza artesana. Porque a las industrias le metemos caña que haga… Hombre, eso sí, eso sí. La industria que hace por culo. Claro, eso sí. Nos sabe mal criticar una cerveza artesana. Eso es verdad. Me siento mal, incluso yo. También, como siempre decimos, esto es una opinión totalmente personal. Oye, si tienes a bien conseguirle, dejarnos un comentario en Ivos, en YouTube, en Tito, nos lo dejas. Oye, pues a mí me ha gustado más o… No sé, pues cualquier tipo de cosa. Aquí estamos para probar cerveza. Y al final nuestro paladar, esto es como los culos, que cada uno tiene uno y damos nuestra humilde opinión. No tenéis ni puta idea, sois sus normales. Hombre, pero eso ya lo sabemos. O sea, eso no hace falta ni que nos lo digáis. No, no, es que le doy like yo a ese comentario. Claro, claro. Sois sus normales. Like y compartir. Y compartir. Gracias. Gracias, sí. Gracias. Bueno, pues hasta aquí esta cata de esta cerveza al cabo, que no nos ha terminado de convencer mucho. Y aún así, Pipica, ha probado con un 2,75 cada uno sobre 5. No es cebroza, ¿eh? Hemos probado cosas bastante peores. Hemos probado cosas mucho peores. Esta cerveza, pues, está buena, pero no podemos destacar algo que digas, oye, porque destaco esto, esta cosa. No nos ha terminado de convencer. No. Pero bueno, pues, abren los oídos atentamente. Vamos a meter una cuñita de publicidad para la gente del audio. Y volvemos con otra cerveza de la zona de Almería. Cerveceando Podcast. Bueno, bueno, bueno. Seguimos aquí. Claro, vamos con esta tercera cata de cervezas de la zona de Almería. Y nos vamos a una cervecita, Pipica, que se llama Faro. Es curioso, ¿no? Que en Almería hayamos encontrado tres marcas distintas. Bueno, cuatro. Claro. Bueno, ahora te cuento un poquito de la marca. Esta es una cerveza que se llama Faro. El fabricante es Roque Bending. Estamos ante una cerveza Blond Golden Ale. ¿Vale? Tiene, a la grabación de este Podcast, Pipica, tan solo ocho valoraciones en Antab. Con la media de ocho, no me dice lo que le han valorado, porque son muy pocas. Y tiene cinco graditos de alcohol. El propio fabricante, a través de Antab, nos indica. Dice, la idea es fabricar una cerveza buscando una transición en sabor y textura entre las especiales y las artesanas. Que permita a los amantes de la cerveza acercarse a nuevos sabores. Hace que nazca cerveza Faro. El nombre, perdón, tiene su origen en el Faro de Roquetas de Mar, ciudad donde se fabrica. Rubia, de hecho se llama Faro Rubia y Roquetera. Rubia y Roquetera, claro que sí. Siendo la primera de estas características que existe en el municipio. De fermentación alta, se denomina tipo oil, lo que hace diferenciarse entre las tipo lager, que son de fermentación baja totalmente natural. Esta inefable bebida fermenta lentamente a temperatura entre los 18 y 20 grados, siguiendo estrictamente la ley de pureza de 1516, fundada por Guillermo IV de Baviera. Ya sabéis, la ley de pureza alemana. El fabricante es Roquebending y te cuento, Pipica, una nota que he visto en la prensa para saber quién es Roquebending. Roquebending, sí, es una empresa que se dedica a fabricar cerveza, vamos a hacer una cervecería. Y en la nota de prensa que he encontrado en internet, Pipica, me indicaba, dice, el municipio de Roquetas de Mar ya tiene cerveza propia. Se llama Faro y con el lema, como bien has dicho, Rubia y Roquetera, ya se comercializa en varios establecimientos de la localidad. Además de encontrarse también estos días en la feria de cervezas artesanales de la capital. Esto te estoy hablando del 2016. La iniciativa es fruto de la colaboración de la empresa Roquebending, que es quien la fabrica, y José Antonio Moya, conocido como el Churra, un roquetero residente actualmente en Mojácar, donde fabrica la cerveza, además de otra marca ya conocida en el mercado como la cerveza Glamour. Y hasta aquí, pues está quién es Roquebending. El Churra, una persona que a uno no le gusta Churra. A Antonio, como te he dicho, no, no, José Antonio Moya, conocido como el Churra. Oye, si José Antonio Moya, conocido como el Churra, no se escucha, que nos deje un comentario en iVoox, en YouTube o en cualquier sitio. Y vamos a probar esta cerveza. Ya te digo, yo esta la conseguí, Pipica, si no recuerdo mal, en un sitio que tenían cosas artesanales de cerveza, vino y tal, en Mojácar Pueblo. ¿Vale? Entonces creo que esta la compré allí. Entonces, digamos, es medianamente fácil de conseguir, aunque tiene muy poquitas valoraciones en Antap. Aquí pone que los ingredientes están elaborados a base de agua, maltas de cebadas seleccionadas y lúpulos en flor. En flor, muy bien. No en pellet. El fabricante nos pone aquí que puede contener sedimentos y presentar turbies debido a la filtración por decantación. Claro, pues ya está. Vamos a hacer esta cata de cerveza faro artesanal, rubia y roquetera, que yo cada vez que leo eso, macho… Bueno, pues rubia es regular. Es más tirando un poquito a marrón, ¿no? A marrón, sí. O sea, es rubia tostada. Rubia tostada. Rubia de España. Rubia de bote, chocho morenote. Esta es castañica. Estás con los chistes, oí que lo das todo, ¿eh? A tope, ¿eh? Madre mía. Estoy hoy chistoso, parezco rober de concepto sentido, ¿eh? Madre mía. Estoy ahí a tope. Bueno, pues la verdad es que en verde rubia es más tirando, como bien dice Pipica, a marrón. Tiene cierta opacidad, es decir, la luz no traspasa mucho. Ciertamente también se ven los sedimentos. Exacto. A nivel de espuma, mal. Mal. Espuma es regulincho, o sea, poca y ha durado menos que una chocolatina. O sea, no ha hecho, por tanto, no puede durar. A nivel olfativo, Pipica le está metiendo ahí la nariz. Está ahí girando un poquito. No huele mucho. No huele mucho. ¿Qué aromas aprecias, Pipica? Un poco a malta. A malta, o sea, le aprecias malta. Así, al fondo. Al fondo, o sea, no tiene mucho aroma. No, pero inténtalo tú, Sasa. Pues efectivamente, te doy totalmente la razón. No tiene mucho aroma y es malta y poquito más. Me da el olor. Pégale. Me sabe mal que las cervezas que me he traído. Espero que la próxima esté Buenaca, porque vamos. Le voy a tocar a la de… Sí, sí, la de Jorge Timefly en Mojácar se lo está llevando. Vaya muestra buena que me he traído de cervezas de Almería. Pero bueno, si algún fabricante de Almería y de la zona está escuchando esto y tiene a bien enviarnos algunas cervezas para que hagamos más catas de cervezas… Oye, cerveceandoposcas.com A ver si es un poquito tostada. Puede ser que te salga el dulzor de ese caramelizado de la malta tostada. Si algún fabricante de por allí por la zona tiene a bien enviarnos cerveza suya para que hagamos la cata, cerveceandoposcas.com Cuéntame, a ver, ¿qué te parece esta cerveza, el faro que te he traído? Pues a ver, de rubia… Vamos, yo qué sé, te compras aquí la cerveza y ves rubia y roquetera y te piensas que vas a verte una Lager y es que no es ni siquiera como la primera… Estamos hablando, Pipica, de una Golden Ale. La verdad es que de Golden… De Golden tiene poco. No, a ver, te diría que si lo ponemos a la luz sí que es algo Golden, lo que pasa es que como es bastante opaca y sin filtrarse… Yo la veo más en una Ale tirando ya una… No, en una red, pero en esa senda, ¿sabes lo que decir? Sí, tengo que decir que la noto más dulce que una Golden. Tiene toquecicos dulces… Y poco amarga. Tiene toques maldosos. Sí que le saco, Pipica, un toquecico floral que me gusta. Supongo que será del tema de la lobeadura utilizada tipo oil. La noto es suave, no demasiado gaseosa. Aguanta el sabor en boca durante un tiempecico, o sea que es bueno. Yo diría que es más maltosa que otra cosa. Sabe bastante a malta y lo que te digo, tiene ese toquecico floral muy leve. Lo bueno de esta cerveza es que aguanta muchísimo el sabor. Si te gustan las cervezas maltosas, las que denominamos Pipica Panera, pues esta cerveza te puede estar bastante buena. Esta cerveza artesanal de Almería llamada El Cabo Rubia y Roquetera, que yo cada vez que veo esa botella siempre imagino rubia y croquetera. Creo que el problema que tiene, tiene buen sabor la cerveza, pero creo que el problema que tiene es que le falta cuerpo en el sentido de gas, me refiero… Hombre, carbonatación tiene poquita. Sí. O sea, carbonatación… Le falta que le acompañe un poquito la espuma, un poquito de gas, un poquito de… Sí. Un poquito de vida, un poquito de chispa, ¿no? Sí. Ese creo que es su fallo, se queda en plan zumito. Y a mí eso, aunque en la entrevista Jorge dice que a él le gusta así, pero… Bueno, y a ti también te gustan las píteras ahí bien servidas en el sur de Inglaterra, ya sabes cómo son, espuma cero y arras. Ya, pero aún así, sus burbujitas hay… No sé. Bueno, pues vamos a ponerle nota a esta cerveza faro que te he traído, rubia y roquetera, fabricada por Roquebending. Pues le voy a poner otro 275. Pues vamos a coincidir. 275 sobre 5, aprueba. O sea, mala no está la cerveza. No está mala, pero… Bueno. Tampoco… Claro, nos pasa como la cerveza anterior, Pipica. No me dice… No me dice nada tampoco. No me dice… O sea, el nombre bien, pero los apellidos no me dicen nada. Sí, a ver. A ver, que no está mala, pero es como… Bueno. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Bueno, pues oye, hasta aquí… De momento Jorge gana de calle. Así que de momento date flere y sin mojacar… Yo te digo que gana de calle. Gana de calle. Pero bueno, tenemos una cuarta cerveza de la zona de Almería. Oye, si has probado esta cerveza al cabo y tal, pues oye, déjanos un comentario en iVos, en Twitter, en cualquier lado, en el Tirtor, donde sea, y nos das tu opinión sobre esta cerveza. El Tirtor, una red social que tenemos y yo no sé manejar. El Tirtor. Tirtor. Es que no es el Tirtor. Es el Tirtor. El Tirtor. Tirtor, que es otra red social que es todavía mucho mejor. Y bueno, pues hasta aquí esta carta de cerveza Faro. Y vamos a por la cuarta de la tarde. Pero no. La pipica ahí para la gente que está viendo el vídeo. Está girando, pero no. Está girando el vaso para ver si hace espumica, pero no hace. Y he manchado la mesa. Y he manchado la mesa y le voy a dar un capón. Hasta aquí esta carta de cerveza Faro y vamos con la cuarta de cervezas de Almería. Cerveceas. Cerveceamos. Cerveceando Podcast. Bien, pues después de esta cuña autopromocional, vamos con la cata de la cuarta cerveza que he traído de Almería. A ver, a ver. Si nos quieren promocionar, nosotros ponemos las cuñas que hagan falta. Claro, claro. Como nadie nos dice, no paga para que hablemos de nada. A mí me dice alguien, oye, que quiero patrocinaros. Claro. Y digo yo, aquí vamos, tu cerveza es la mejor. Bueno, cerveza o podemos patrocinar cualquier cosa. O tu compañía de teléfonos. Claro, lo que sea. Incluso si hay que promocionar el Satisfyer. Satisfyer. O Satisfyer for you. Satisfyer, te lo metes por el ojete y madre mía. Claro, for you and for your friend. For your friend. Claro, para ti y para tu amiga. O tu amigo. Así que, nada, cerveceandopostcas.com estamos abiertos a hacer publicidad de cualquier producto o servicio. Vamos con la cuarta cerveza. La hemos dejado para el final. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar. Bueno, nos vamos a enfrentar. Tampoco que pase aquí. Y que vamos a hacer, yo que sé, una pelea. Son batallas de cerveza, ¿eh? Sí, al final son batallas. Y nos vamos a la última. Está bien calzada, ¿eh? Claro. Se con cuatro. Por eso la dejó para el final, Pipica. Ya sabes que para el final normalmente dejamos las cervezas con más graduación. Querido oyente oyente, que sepáis que la he dejado yo al final. Pero bueno, se ha metido. Con lo bien que había quedado Pipica. No, pero no, pero que sea yo el que le he dicho que la he dejado al final. Pues estamos ante la cerveza Origen Reserva, fabricante Cervezas Origen. Estamos Pipica ante una cerveza Paylale. Tiene 6,4 grados de alcohol. Tiene 23 valoraciones solo en Antava, a la fecha de grabación de este podcast. Con una media Pipica de 3,15. O sea que en principio está bien. ¿Vale? Y te cuento un poco la historia del fabricante. Cuento un poquito mientras yo voy sirviéndola. Cervezas Origen. Bueno, sirve despacio porque tengo aquí un tocho bueno, pero creo que es interesante. ¿Vale? Bueno, es ir a vuelo también. Venga. El fabricante Cervezas Origen está ubicada en Huercal, que está en Almería. Es una micro cervecería. Tiene 27 cervezas registradas en Antava con una media de 3,1. De momento está haciendo buena espuma. Venga, bien. Eso dice bien. Te digo. Venga, leo un poquito la información de Cervezas Origen. Grupo Índalo es una empresa de tradición familiar. ¿Índalo? Índalo. Claro, de Almería. Claro, de Huercal. Empresa fundada en 1969 por don Francisco Fernández Vela, emprendedor que cedió su nombre a esta empresa en sus inicios. Fue uno de los pioneros en comercializar bebidas en la plaza de Almería. Distribuía sus productos por todo el litoral, desde Carboneras hasta Adra. Comenzó comercializando el vino Álvarez, bodega que se ubicaba en aquel entonces en su pueblo natal, Alculia de Guadix, en Granada. Al transcurrir el tiempo y la aceptación del público, lo llevó a introducir nuevos productos como el vino Tío de la Bota, vino de mesa en la región Muciona. En diciembre de 1987… ¿El vino Tío de la Bota es de ese hombre? El Tío de la… no, lo distribuía, lo distribuía. Vale, 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 vale. En la zona de ahí de Almería. ¿Tú te acuerdas de ese vino, no? Hombre, claro, el Tío de la Bota. El Tío de la Bota. Pero eso era famosismo. Claro, si yo creo que había una peña y todo. Claro. En diciembre de 1987 fallece don Francisco Fernández Velas y gracias al apoyo mostrado por sus proveedores, familiares, amigos, su viuda, doña María Fernández Martínez, decide continuar con el negocio que tanto sacrificó su marido. En el año 1990 se incorpora a la empresa su sobrino José Manuel Martínez, el cual amplía la cartera de productos con la distribución de café, bla, bla, bla. Vale, avanza un poquito, ¿vale? La juventud de aquel niño junto a sus menores hermanos Carlos y Daniel acogen este último producto con tanto cariño que relanzan la empresa hasta que en noviembre de 1999 compañía andaluza de cervezas anuncia su cierre. Vale, te digo esto, es que me lo saltan. A ver, vuelvo un poco para atrás. A ver, a ver, a ver. Esta parte es interesante y ahora verás por qué. En 1990 se incorpora a la empresa su sobrino José Manuel Martínez, el cual amplía la cartera de productos con la distribución de cafés Lugomer y una marca de cervezas que en aquel entonces nacía en la ciudad de Córdoba, Cerveza Sureña. ¿Esa marca ahora ha vuelto? Aquí hay tomate también. Esa marca efectivamente ahora ha vuelto. Bien, bien pipica. La juventud de aquel niño junto a sus hermanos menores Carlos y Daniel acogen este último producto con tanto cariño que relanzan la empresa hasta que en noviembre de 1999 compañía andaluza de cervezas anuncia su cierre definitivo y con él se desvanece aquella marca tan querida por estos jóvenes, Sureña. Sí, sintiendo mucho la pérdida de esta marca, pues supuso sus inicios en el mundo cervecero. Tenemos que decir que el Cerveza Sureña, si no estoy equivocado, creo que pertenece al grupo Heineken porque la fabrica Cuscampo y efectivamente la puedes encontrar ahora en superficies comerciales porque si no recuerdo mal me suena que está en el campo. Pero aquí viene la movida. Después de este tocho hay una movida interesante, ¿vale? Una historia interesante, pero más interesante, o sea, hasta aquí la historia que es muy interesante, pero más interesante fue la demanda que hizo esta marca, Origen, contra Cuscampo. ¡Hala! Que a lo mejor ahora me buscas en el talo de cerveza sureña porque igual es una venganza, ¿sabes? Esta empresa demandó a Cuscampo. En verano de 2015 a Cuscampo se le ocurrió comercializar la cerveza Origen. Bien, recordemos que esta marca se llama Cervezas Origen. O sea, a Cuscampo en el 2015 se le ocurre inventar la Cuscampo Origen, no siendo propietaria de la marca y fueron demandados por tal motivo. ¿Ganaron? ¿Perdieron? ¿Cómo está el día? Ahora vemos. Yo te digo que Cuscampo Origen, ¿tú la ves en el mercado? No, pues igual es que ganaron. Yo tengo que decir que no conocía esta noticia y que no me suena lo de Cuscampo Origen. Sí que es cierto que lo buscan en TAP y esa cerveza ha existido. Si has conocido o has bebido esa cerveza Cuscampo Origen, déjanos un comentario en iVoox y nos informas un poquito porque a mí no me sonaba. ¿Vale? En el mismo artículo, Pipica, donde sale la noticia de la demanda, que es el español, la propia empresa indica, digamos como abro comillas, que lo dijeron ellos, tal fue la proyección que alcanzó la marca artesanal de la familia Martínez, que es la familia propietaria de origen, que llegó a despertar el interés de la multinacional vesga Ave In View, que son los que tienen prácticamente la mitad de las cervezas. Ah, sí. Ave In View es el grupo cervecero, creo que es el mayor. De hecho, lo hemos nombrado muchas veces aquí. Infinitas, ¿vale? Es por el punto con Heineken, de los que más se mantienen el bacalao. ¿Quién es Ave In View? Pues productora de cervezas consumidas en todo el planeta, como Backwager o Colona Extra. Y dice uno de los propietarios, dice, nos podían haber comprado, pero no lo hicieron porque Cruzcampo vendía nuestra marca. O sea, claro, fueron a comprar la cerveza origen, que estaba muy buena y se distribuía mucho, pero como Cruzcampo sacó la suya, dijeron, pues ya nos compro porque como es de Cruzcampo y es un grupo potente, a eso no le puedo comprar. Rememora todavía disgustado el empresario. Ese no ha sido el único perjuicio que él y sus hermanos han sufrido porque cervezas origen, 1905, tenía que competir en su momento con Cruzcampo origen en bares y restaurantes y dijeron que en su momento Pipica perdieron más de 50% de las ventas. Yo tengo que decir que no sé cómo terminaría esta demanda, pero Cruzcampo origen ya no existe. Y ahora vamos a mirar, mientras que tú haces la cata, quién hace la sureña porque… Yo no me acuerdo de Cruzcampo origen. Yo tampoco, Pipica. Pero es que corría el año 2015, tú y yo vivíamos más y poco más. Sí, eso es verdad. Entonces ahora tengo que mirar la sureña porque como es una marca que trabajó esta empresa, igual es una venganza de Cruzcampo porque es que me suena que la sureña… Creo que la hace Mausa Miguel, ¿eh? Sí, vamos a ver. Me suena que es de Mausa Miguel. Pero bueno, también es que Cruzcampo… Ah, no, sí, la sureña es del grupo de cervezas Alhambra. O sea que igual lo han retomado en su momento o lo han comprado. Cruzcampo sí que tiene la Cruz del Sur. Exacto. No, la Cruz del Sur es de Estría Dam, pero la llamada Cruz del Sur… Luego la Estría… La Cruzcampo esa verde, esa que te acuerdas que te traje de ajipiras. Sí, 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 la Cruz del Sur. La Cruz del Sur. La Cruz del Sur. No, te tengo que decir, Pipica, que mira, no es una venganza porque la sureña ahora pertenece al grupo de cervezas Alhambra. O sea que la compro en su momento. Así que… Hay que hacer una nueva… Bueno, cerveza sureña, cerveza, por ejemplo, la Cruzcampo esta que han sacado que tiene media relación. Todas esas tenemos que hacer ahí un nuevo… Sí, sí, tenemos que hacer. Tenemos que hacer un nuevo text de cosas, cositas que han salido por ahí nuevas en las industriales. Para que la gente, claro, que también para el campo y ve cosas nuevas, no se empiece a… Oye, que estos hijos de puta solo hablen de cervezas… Perdón por este taco. No nos van a censurar a estas alturas, Pipica. Oye, digo que también, por ejemplo, la Cruzcampo tremenda, que no voy a decir, que ya la he probado, lo que me parece… Bueno, sí, tenemos que volver un poquito a… O la cerveza sureña, que también la he probado, no voy a decir lo que me parece… Tenemos que volver un poquito a las batallas de industriales y vamos a volver… Hace un especial de industriales ahí, bueno, de decir, esto está en el campo y… Sí, volveremos, volveremos que nos han pegado más un tiro de orejas. Este tipo de cosas es interesante ver cómo los grandes fabricantes o los grandes grupos cerveceros parece que pueden hacerlo o intentan hacer lo que les sale de los huevos. Entonces, en este caso, pues, se inventaron la cerveza origen, los denunciaron y no sé cómo acabaría la demanda, si pagaron o no, pero bueno, en este caso, pues, el nombre no lo sigue utilizando. Pero también, en relación con esto, el que colaboraba con nosotros es Rafa Espinosa de Craftville Culture, acuérdate que tiene también una demanda contra el grupo de Estrella de Galicia, porque se apropiaron de la marca. Hoy la intentaron utilizar Craftville Culture, que es una marca registrada por Rafa Espinosa. Toma ya. Tenemos que contactar con él para que nos cuente cómo va aquello. Sí, sí, sí. Bueno, de esta manera, si no, lo entrevistaremos dentro de un mes. Claro, bueno, sí, lo veremos próximamente, bueno, próximamente, sí, en el concurso de Home Brewer, que iremos a retransmitirlo, como todos los años. Y, bueno, pues, hasta aquí un poquito la historia de estas cervezas origen. Es curioso como las grandes cerveceras, es como hablaba antes Jorge. Parece, o sea, es como si fuesen impunes. No, no, y son números. Ellos es vender y números. Hombre, al final ten en cuenta que las grandes cerveceras probablemente dependan de accionistas y tú al accionista lo que te pide son billetes. Billetes, billetes. Billetitas, el amor y la pasión. Yo quiero billetes. Y, claro, se pierde todo eso. Con la pasión lo pago. ¿Qué ha pasado ahora con las cervecerías grandes? O sea, ¿por qué están haciendo productos nuevos? O porque las cervezas artesanas les están comiendo el mercado. No por otra cosa. La Maus sin filtrar. Pero, ¿qué es eso? Que la tendríamos que probar también, que está en grandes supermercados. Pero, bueno, déjate de hacer mierdas. Hombre, ya. O sea, Maus sin filtrar. O la Maus Rosé. Bueno, ya has hecho un spoiler. Ya has hecho un spoiler de cosas que tenemos pendientes, Pipica. Vamos a esta cata de cervezas origen, ¿vale? Esta origen reserva de cervezas origen de Almería. Y tenemos que decir que ya lleva un ratito reposada en el vaso. Ha aguantado bastante muy bien la espuma y sigue creando una finita capa por encima. Tengo que decir que el aroma es muy maltoso, con toquecitos caramelo. Este aroma me está gustando. Me lo ha quitado. O sea, me lo ha quitado de la boca. Toquecitos caramelo. La verdad es que a nivel olfativo tiene bastante aroma. Un aroma bastante atrayente. Sí, parece una ale. Bueno, es que es una pale ale, pero digamos potentona. Sí. Antes de probarla, parece que va a tener bastante cuerpo. Confírmame a ver a nivel de paladar si tiene bastante cuerpo o no. ¿Qué te parece? No. Te va a recordar a un tipo de cerveza que me gusta a mí mucho. Esto parece una London Pride. He acertado, Pipica. Sí, bueno, una London Pride más. Una bitter. Una bitter, sí, sí. La verdad es que es una pale ale con mucho cuerpo, muy maltosa. Tiene un toquecito caramelo. Y bastante amarga. Y bastante amarga. Ostras, pero esto está muy rico. Oye, la verdad es que, Pipica, me siento bien que, mira, por lo menos de cuatro cervezas, la primera y la última, tengamos cosas que decir… La campana de Gauss. Al revés. La campana de Gauss invertida. Al revés. Me alegra que, oye, la primera por lo menos… Ostras, es muy amarga el regusto que se te quede. Te aguanta mucho tiempo en la boca el sabor. Es peyley, pero recuerda… Y amarga que te cagas. A que te ha recordado a cierto estilo cervecero que me encanta, ¿eh? Sí, 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 sí. Esta cerveza, bueno, seguramente no, esta cerveza a Jorge de Tarrú en Mojácar le gustará mucho porque es una cerveza… La verdad es que recuerda a un estilo británico, como Dios manda, ¿eh, Pipica? Solamente. Lo malo es que tiene 6,4 grados. Sí, se va un poquito de alcohol, pero… Y sí que es verdad que al final… Lo único que se debe de notar es en la cabeza porque a nivel de sabor no se nota absolutamente nada el alcohol, por lo menos yo. Yo sí lo noto un poquito al final. Luego, al final del trago sí que lo notas un poquito el regusto al alcohol. Oye, pues me gusta mucho esta cerveza, reserva de cervezas origen, ¿eh? Es buena esta, desde luego. O sea, está muy buena. Está muy rica. Pues nada, le ponemos nota a esta peyley… La verdad es que lo que dices tú, recuerda muchísimo a cerveza… Totalmente, o sea… Si le quitas que tiene más de 5 grados de alcohol, es el british total. Mira, ves, es que cuando una cerveza te sabe bien y te sabe buena, la analizas fácilmente. Me voy a ir para otro lado mientras. La puedes comparar con facilidad. Yo, por ejemplo, esta cerveza, para que la gente me entienda, comparándola con una cerveza industrial, como dice Baby Sasa, es como la London Pride, pero más alcohólica. ¿Estás de acuerdo conmigo, Sasa? Totalmente de acuerdo. Efectivamente, o sea, a esta cerveza le quitas un par de grados de alcohol y te dicen que es british total del sur de Inglaterra y te la comes. Y te la comes con patatas, y te la venden y te engañufan. Ya te lo digo yo. No, pero está muy buena, muy buena, muy buena, Pipita. Sí, sí, me ha gustado, me ha gustado. ¿Qué nota le pones sobre 5? Hostia, pues le voy a poner… no va a bien malcanzar. Le voy a poner igual que la… A ver si coincidimos, venga. 3,75 igual. Pues efectivamente. Yo voy a ponerle también un 3,75 a esta cerveza Payl Ale, esta cerveza reserva, de cervezas origen. Oye, ¿la has catado? ¿La has conseguido o la has probado alguna vez? Déjanos un comentario en iVos, en YouTube, en TikTok, donde quieras. Sí, ahora las pondremos en Untap, todas las cervezas, ¿de acuerdo? Bueno, por cierto, recordad a la gente que son sobre 5. 3,75 sobre 5. Sobre 5. Que la gente dice, joder, qué cabrones. Claro, y también deciros que si tenéis, utilizáis la aplicación Untap, que ya sabéis, es la aplicación nuestra de referencia. Macho, yo cada vez que me meto tengo gente nueva que me sigue. Claro, que es la aplicación nuestra de referencia, donde dejamos las cátares, todas las cervezas que vamos probando. Esto nos comentó un fabricante. Sí, efectivamente, nos ha comentado un fabricante de Grecia. Nos dio la gran… ¡Ah, es verdad! Exacto, el griego, el griego, el griego. Así que ya sabéis, si tenéis Untap, nos podéis seguir. La que trajo Vise, la de la Estrella Comunista, ¿no? No, otra, la del… No me acuerdo ahora mismo. Luego lo dejamos en comentarios. ¡Ah, ya me acuerdo! Sí, la lata amarilla. Exacto. Si tenéis Untap, os metéis en nuestra página web, en cerveceandopozcas.com, y si estáis en el ordenador en la parte derecha y si estáis en el móvil en la parte de abajo, tenéis los accesos directos a nuestro Untap y nos podéis solicitar a la amistad que nosotros aceptamos a todo el mundo. Yo en Untap no tengo filtro ninguno. Si no tenéis Untap… ¡Ay, Dios mío! Eso muere, Sasa. O sea, me muero. Si no tenéis… No puedo, ¿eh? Es que te has dejado la cerveza aquí. Me he dejado la cerveza allí y está un poco lejos. Es tu quintonita. Ponme ahí un poquito el vídeo, que me has desenfocado. Ahí va. No, no, no te has desenfocado. Si no tienes Untap, te lo bajas, te registras, y lo bueno que tiene Untap es que puedes ir registrando tus cartas de tus cervezas, las cervezas que has probado. Puedes seguirnos como amigos y ver las cervezas que hemos probado. Incluso también es muy interesante, porque si vas a cualquier sitio puedes ver los barres de la zona que cervezas tienen. A mí el Untap, es decir, que me ha salvado el culo en más de una ciudad de extranjero. Muchas veces, bueno, en Lisboa encontré cervecerías de puta madre. Y luego, por ejemplo, también en Praga también lo utilicé. Es una herramienta que para buscar cervecerías… Vamos, que Antá no nos paga. Pero vamos, pero que si tiene bien pagarnos, que nos pague. También, también, Antá, páganos. Páganos, enséñanos la pasta. Y bueno, por hasta aquí este episodio, cerramos este episodio 62, esta segunda parte de cervezas. De hecho, mejor de no haber tenido la idea de Untap. Claro. Bueno, ni los billetes para hacerla. También. Bueno, eso ya nos jode menos. Hasta aquí este episodio 62, que vamos a partir en dos partes, para que no sea muy largo el escucharnos durante 40 minutos. Lo que decía yo al principio, me estoy ahora aficionando a los podcasts, hay un podcast que sigo, que ahora cambia el formato de diario a formato semanal y… Y se te hace bola. Y no es que se me haga bola, sino que se me hace largo. Es el sentido de decir, lo tengo que escuchar a cachitos. A poquitos. A cachitos. Ya te lo damos nosotros cortadito para que lo disfrutes. Llego al trabajo, lo paro, venga, luego salgo de trabajar, le doy al play, sigo escuchándolo, luego lo paro otra vez. Entonces, claro, es como… Me gustaba más antes porque antes eran diez minutillos y justo… Y ya está. Claro. Pues nada, hasta aquí este programa 62. Muchísimas gracias, como siempre, si nos estás escuchando al otro lado. Déjanos comentarios por donde quieras, en redes sociales, en cualquier sitio. Y nos vemos en el próximo episodio, amigo o amiga. Y nada, poco más. Que entres en cerveceandopodcast.com y te vas a la sección de la tienda y comprarles una camiseta. O algo para tu perro o tu gato, un comedero de Cerveceando Podcast, hombre. Cositas así, spoiler para adelante. Tenemos entrevistas interesantes más para adelante. Claro. Y tenemos aquí a… Tenemos que hacer… Tenemos que hacer un especial de Rattlers. Sí. Tenemos que hacer otro especial de Lámbicas. Y tenemos un especial de Marzen, pa' marzo. A ver si nos da tiempo, ¿vale? Venga. Bueno, Pipica, nos vemos a la próxima. Venga. Adiós, amigo, amiga. Adiós. No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Háber, aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Here we go. Gracias por ver el video.